¡Ay! ¡Pero qué hermosa imagen! ¡Ay! ¡Te ves, te ves divina! ¡A jugar, yo, yo! ¡Loretto! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, el maquillaje! Perdón, platónico. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues en primera, vine a revisar hasta el último detalle. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que hoy vas a lucir una creación mía. Y tienes que verte perfecta, porque una boda por todo lo alto, así como la tuya, es la mejor publicidad para mí. No, decía yo que el interés tiene pies. ¡Panchita, Panchita, Panchita, Francisca! Usted ya vayas a arreglar. No, hasta que mi niña ya no me necesite. Yo ya estoy casi lista, nana. Solo falta el velo. Ah, pues, vamos a ponértelo de una vez. Bueno. Oye, ¿y cómo está el novio? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.